vaya vamos vamos a contar esta historia la abuela de la abuela de un tío mío se llamaba leonor del ella jalaba negocio llevaba negocio a vender vendía huevos los llevaba a la plaza de san juan y andaba en todas las plazas de esta zona pero cuando llegaba lenta le decía a mi tía leonor no había puente y no había puente y honor y vas a pagar que te pasen yo no venía la señora y se hacía chancha y se tiraba el emparo le dijo le dijo mi abuelita leonor ni que le dijo no mira de que yo te enseñara lo que yo sé y que lejos pero vos no vas a no vas a pasar la prueba cuando yo te haga unas preguntas y que le dijo la señora que estiraba el emparo no pagar en el bote y iba a salir abajo ya cuando la viejita pagaba en el bote y estaba al otro lado ya estaba esperando allá era como buruja había más hay gente que sabe mañana yo tengo yo tengo una pequeña curiosidad la lástima que ya es un poco tarde pero ya va a haber tiempo para que contemos unas buenas historias vaya es que trae una curiosidad de es verdad que hay personas que se hacen mono a mí me han contado miren a mí me han contado que cuando en una casa tuestan café es segurito bueno en aquellos tiempos era segurito que llegaba el mono y cuentan que la única manera a y si silbaba dice que si silbaba el mono y ese silbido se escuchaba lejos era porque estaba cerquita y si el silbido se escuchaba cerquita era porque el mono ya iba lejos si el cadejo es uno que el cadejo pero a saber va si será cierto mire el cadejo es uno que silba pero dicen que cuando el cadejo si oye el chiflido largo está cerca si igual que el mono pero dicen que para que la forma de que no llegue el mono es haciendo unas cruces de ajo en las puertas dicen yo no sé si son historias y son verdades no es que el ajo es bendito le voy a contar si va una vez yo fui a un circo y dijo el bolacín dejó de dar la junción pero no podemos empezar a darla no podemos empezar a darla alguien anda dijo en el grupo hay una persona que anda en una cabeza de ajo que me la dé no podían trabajar porque andaba en una cabeza de ajo una persona estaba en la galería y el ajo contiene algo imagínese ah y la otra pasada que le voy a contar esto mi papá contaba una historia ajá hoy sí cuéntala dice que había un viejito llegó a una casa ah pues habían tres muchachas está gozando el niño ah pues habían tres muchachas entonces dice que el viejito se metió de enamorado de una de ellas de una de las tres sí, ah pues entonces pues te vamos a experimentar dicen que le dijeron vamos a experimentar el novio a ver si es que tiene valor da tres vueltas dice que le dijo al revés y al derecho un toro vinieron ellas y dieron tres vueltas al revés y al derecho tres novillas hijo ah pues ahora dice que le dijo vamos a ir a comer frijoles a una vega y dice van a una vega a comer frijoles cuando ataque el dueño cuando andaban las tres novillas ahí y el toro entonces dicen que dijo el dueño de la vega este toro creo que es de mi patrón dicen que dijo ah pues pero lo voy a llevar al poste porque para ver si es de él es y lo llevan al poste para irle a preguntar a ver si lo ve sí, ah pues cuando lo llevaron al poste lo tenían amarrado en la plaza ah pues en la plaza del pueblo cuando atacan las tres novillas y le pegan unos cachazos por detrás aquí en la espalda al dicho toro para que reventara el lápiz y se fuera detrás de ella ah pues dice mi papá que contaba el viejito que ya cuando él llegaba a la casa ya las tres novillas, las tres muchachas despiñicando el popo de jote fíjense pasaba mi papá contaba y allí dije que dijeron lo vamos a experimentar a ver si pasa la prueba y que le dijeron vaya vamos a ir a la feria en Nicaragua ah pues y como van a ir dije que les dijo el viejito no es que nosotros sabemos como van vamos a ir el viejito lo dejaron cuidando la casa y el viejito fue curioso pido que dieron tres vueltas al revés y al derecho antes de salir para la feria en la noche iban a ir a la fiesta las tres muchachas ah pues tres lechuzas híjole ah pues y entonces ya cuando el el en la madrugada dijeron ellas llegaron a la casa bueno y el el cuidandero que dejamos donde está iba enviando un lechuzón en las vigas de la casa ah pues entonces le dijeron da tres vueltas al revés y al derecho pues cayó ya ha hecho gente híjole y como no llegaba con esas grandes jalas ajá esas tres lechuzas ya le van a saber que altura acá era Nicaragua a mi me contaron a mi me contaron a mi me contaron así cuando usted me dice del toro que este es del patrón dicen que cuando lo amarraban amanecía alguien amarrado allí en lugar del toro ajá sí así me lo contaron a mí pues pero a saber va ajá y la milita que dice con miedo con miedo en aquel tiempo don Beto los niños no tenían teléfono sí 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 ah pero le voy a contar otra historia que esto es muy cierto le iba a contar mi papá estábamos aporreando maicillo agarrábamos topones de aporrella de maicillo yo estaba de una edad como de 14 a 16 años agarrábamos todos los topones del común este sí aporreando maicillo y me dice mi papá como a las 5 de la tarde Beto anda traete me dijo la comida me dijo y allá los quedábamos a dormir en la milpa teníamos tapescos para dormir hamacas y bien cerradito hasta el puerto donde dormíamos allá en el patio donde se desgranaba el maicillo ah pues eso quedaba largo de San Gerardo como a 40 minutos ah pues cuando de repente había un chorro de agua que allí llenábamos agua cuando íbamos a trabajar sí ah pues ya era casi teniendo la oración lo único que hacía una luna como el día a las 5 entre la comida sí era verano y me decía te traes me hacía un dólar de cigarro y te traes la comida yo ese quedaba barriendo la última pateada en el patio sí y yo me venía para San Gerardo a traer como quedaba retirar ah cuando yo pongo la boca en el chorro había una penca de piñal que allí llenaban agua todos los trabajadores que trabajaban en el común ese en el terreno ese que eran quizás como 100 trabajadores todo un común todo ese frentón de la joya me imagino no trabajaba candelaria todo eso ajá trabajaba gente de San Gerardo y todos los del flor y de la cañada allí trabajaban el marillo ah pues y San Gerardo ah pues entonces cuando yo puse la boca en la penca para beber agua había un palo de manzano y había unos palos de mango entre medio y una chácara juez cuando al lado del palo que estaba de manzano se destraba una rama del mango si ah pues seca llena de mango verde ah pues entonces vengo yo y yo sentí que los brazos así se me hicieron y la cara así si me sintió miedo ah pues cuando de repente la rama se vino se destrabó de arriba y cayó al ladito de arriba yo estaba viendo agua como aquí y la rama cayó como al piñal si o no 5 metros si ah pues entonces se sintió que todos los mangos chispearon por todos lados al siguiente día me dice mi papá vas a ir a traer la tortilla y los cigarros si papá le dije pero ahí me voy a ir temprano le sabe que así allá me iba dando un gran vueltón por una calle por no pasar ahí por no pasar ahí por no pasar ahí cuántos años tenía para ese tiempo ah pues tenía como de 16 a 14 estaba así potón si estaba así potón y le dije a mi papá yo sí que me asustaron cuando fui a traer eso mañana me voy a ir más temprano y me voy a ir por otro lado le por la calle que viene del flor a salir allá al portillito en la joya vaya pues hijo me ay bebo como hacerme esa vez me asustaron ah pero lo quiero ir que el siguiente día me dice mi papá mediodía vas a ir al pueblo a mediodía porque ya habíamos terminado el trabajo si vas a ir a mediodía me dijo para mientras nos llevamos el maicillo y te traes el almuerzo vaya ah pues voy a ver la rama que se cayó dijo nada no había nada no había nada y entonces es verdad que asustan va asustan sí sustos hay sí 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 me cuenta don salvador alemán que dice que una vez él iba como ahí en san gerardo más antes un solo bus salía ah pues dice que él más él dijo que dijo me voy a ir en la tarde a que dame a san gerardo ah pues cuando de repente le sale una mujer dice parecida a la comadre de él con una toalla y por la calle caminando y él detrás de la señora que quería alcanzar a la comadre que iba para san gerardo ah pues cuando llegó al último puente había un palo de mango allí había un palo de mango y la señora ha habido que cuando ya la llevaba cerquita se fue dando vuelta el logreso del palo de mango y dio vuelta así y le habido que las patas esto de aquí eran unas patas como de gallina ah pero es que cuando uno va en un se cruza cuando viene por ejemplo el cadejo y ya cuando uno cruza un río la calle hace una cruz así como la que tiene y ya se acaben ajá yo cuidaba una mil para donde cayeron los aviones pero yo allí tenía ajo y 30 ya está